Lulitos, en el vídeo de hoy, batalla de mascotas como Dios manda. Parece súper divertido, además yo tengo un montón de mascotas. O sea, ¿qué puede ser que le ganes? Chan, 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 chan. Es que yo no tengo tanto tiempo de hacer pez neón y mega, porque tengo que encargarme de los gnomos. ¿Qué gnomos? De los que me hablan. Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. ¡Vola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y hoy estamos aquí en Adon Me para hacer una batalla de mascotas como Dios manda. En el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido, porque ya sabéis que últimamente estoy grabando un montón de cosas con las trillizas, ¿vale? Con mis hermanas perdidas de la vida. Y hoy me apetecía hacer ni más ni menos que una batalla de mascotas con una de ellas concretamente. Sabéis que he jugado batallas de mascotas contra Lala, pero no contra Lela porque no sabía ni que existía hasta hace poco. Así que estamos aquí con ellas dos porque Lala no ha querido perderse este momento. Y en el día de hoy pues voy a retar a Lela a una batalla de mascotas. ¿Sabéis lo que son las batallas de mascotas? Básicamente, uno tiene que sacar lo peor que tiene, luego el otro, luego el otro y así hasta que se llegan a las mascotas legendarias y la otra persona pues se queda sin mascotas, ¿vale? Esto funciona así, es bastante divertido porque así pues vamos viendo mascotas de los demás y es súper guay porque solemos apostarnos algo. Entonces, Lela, tú vas a hacer una batalla de mascotas contra mí, prepárate, porque esto, como ya he dicho, simplemente yo te saco lo peor que tengo en el inventario y tú tienes que igualar esa mascota. Luego, cuando es tu turno, sacas lo peor que tienes, pero mejor de lo que ya hemos sacado, y así hasta llegar a las mascotas legendarias y ganar. Creo que es bastante divertido y creo que es bastante guay, pero ¿lo has entendido? ¡Qué guay! Pues yo te voy a sacar todo legendarias. No, no lo has entendido. Tienes que sacar lo peor que tengas, ¿vale? O sea, un gato, un perro, lo peor que tengas en el inventario y luego ya sacas algo mejor, ¿vale? Pero vamos a ir de lo peor a lo mejor, ¿lo entiendes? ¡Ah, vale! Creo que ya entiendo. Parece súper divertido. Además, yo tengo un montón de mascotas. O sea, ¿qué puede ser que le ganes? Yo jugué una batalla con Luli hace mucho tiempo, y o sea, es una friki. Se nota que se la pasa jugando todo el día. Pobrecito de Ran, que estará solo sin nadie que le haga caso, porque su novia solamente se dedica a subir pets. Pero muchacha, cállate ya con el de Ran, de verdad. Todos los vídeos lo mismo, al final no te voy a invitar, ¿eh? Bueno, seguidme, ¿vale? Es importante que me sigan y que vengan a hacer la batalla, porque si no, no hay batalla. Y mientras vamos a hacer la batalla de mascotas, os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar. Genial, de verdad, uníos, porque tenemos una comunidad pequeña, pero maravillosa, y me encantaría que formaséis parte. Os digo, como no, que podéis seguir usando el Starcode, y su talo en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido, y que podéis comprar mi libro junto con Derran, Luli, y Derran que en busca del gato mágico, y dejar un retazo de likes para más batallas de mascotas y más cosas con las trillitas, como... ¡4000 likes en este vídeo, Lulitos! Sé que podéis conseguirlo, ya habrá dicho esto. Básicamente, tienes que empezar sacando lo peor que tengas, Lela. Lala, tú, aparta, no molestes, te pones a un ladito. Tú, Lela, sácame lo peor que tengas en tu inventario. Venga, estoy preparada para ver lo que me tienes que mostrar. Venga. No, amigo... No. Esta no te la has visto venir, ¿eh? ¡A que la hice bien! Lo has hecho fatal, no te estás enterando de nada. Tienes que sacarme lo peor que tengas en el inventario. No me puedes sacar legendarias. Súper. No te has enterado de nada, tía. Vale, eh... Tienes que sacarme lo peor que tengas en el inventario. De verdad, me está saturando esto. ¡Ah! Ahora sí que lo entendí. Jo, es que os expliquéis mal. Con mis profesores de la escuela me pasa lo mismo. Sí, seguramente te pase porque no se saben explicar. No porque tú no te enteras de nada. Vale, entonces, ¿vos a sacar una mascota mala o no? Saca tú, por si acaso. Así lo veo. Ok, vale, pues para que lo entiendas, ¿vale? Te voy a sacar un gato mega neón. ¿Eh? Mira, un gato mega neón. ¿Vale? Entonces tú tendrías que sacarme un gato. O un gato neón o mega neón, si tienes. No tienes otro. Vale, pues bueno, creo que está claro el ganador. Creo que está bastante claro. ¿Me he ganado yo o me has ganado tú? ¡Qué última pregunta! O sea, Lela, por favor. Oye, ¿y tú qué haces aquí? Si la batalla esta es contra mí, ¿por qué estás tú aquí? ¡Me estás poniendo nerviosa! Que he ganado yo, básicamente, ¿vale? Porque te he sacado el gato mega neón. Bueno, da igual. Ahora es tu turno. Ahora tienes que sacar algo que no sea tan malo como un gato. Que sea un poquito mejor y eso. Tampoco es algo increíble. Pero no me saques a bigotes con V, ¿vale? Tienes que sacar algo que sea, pues, malo de tu inventario. ¿Vale? Vale. ¡Guau! Un triceratops. Soy tan rica que tengo dinosaurios, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tienes tú? Pues yo, de hecho, creo que tengo el triceratops en neón. Pero tengo dudas, la verdad. No puedo afirmar nada. De hecho, tengo dos en neón. No tengo uno, sino dos, ¿vale? Bueno, el mío es neón, ¿vale? O sea, que mi dinosaurio es más molón que tu dinosaurio. Pero a ver, Lela, es que me estás sacando unas mascotas que no sé. O sea, yo no sé si pretendes ganar o qué está pasando. Ah, es que yo no tengo tanto tiempo de hacer pets neón y mega. Porque tengo que encargarme de los gnomos. ¿Qué gnomos? De los que me hablan. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué gnomos? ¿Qué gnomos? ¿Qué dice? Vale, ok. Es mi turno. ¿Vale? Voy a sacar... Venga, estamos en poco común. Ahora voy a sacarte un raro. Te voy a sacar la vaca mega neón. ¡Chan, chan, chan, chan! La verdad es que costó lo suyo de conseguir. Yo me quedé un poco pobre haciendo esta vaca, pero estoy bastante contenta. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes una vaca o no tienes una vaca? ¿Una vaca neón? Yo lo que tengo es un vecino dando golpes porque le molesta a mi voz. ¿Qué tienes tú? Vale, ¿me ha sacado una vaca normal? Pues he de decir que gano esta ronda también. La mía gana porque la tuya está enferma. ¿Pero qué va a estar enferma mi vaca? Si es que mi vaca es mega neón que me ha tocado subirla. Me ha dejado medio dinero. Me ha dejado medio inventario en la vaca. Pues eso, que no está enferma, sino que he ganado yo esta ronda porque mi vaca es mega neón y tu vaca es una vaca simple normal. Así que Lela, he de decir que de las tres rondas que hemos jugado, las tres las has perdido. Ahora toca tu turno. Me tienes que sacar algo un poco mejor que la vaca, pero tampoco algo súper increíble. ¿Vale? A ver que me sacas. ¿Estoy nerviosa? ¿Estoy nerviosa? ¡Chan, chan! Una morsa dorada llamada bigotes. Vale, voy a sacar yo también la morsa. Pero es que te estás equivocando. Es que no me tienes que sacar una legendaria. Me tienes que sacar algo un poquito mejor de la vaca, pero que no sea lo más increíble de tu inventario. Porque en tu inventario parece que lo más increíble que tienes es la morsa. La morsa gana todas las pets. Así que he ganado. Y además, no me quedan pets. ¿Pero cómo no te van a quedar pets? ¿Pero qué tienes? ¿Tres mascotas en tu inventario? No, no me lo creo. No me lo creo. No, te he ganado yo. De hecho, Lala, ¿a qué le he ganado yo? Te he ganado yo porque, aunque me hayas sacado de la morsa, yo ahora mismo te saco, yo qué sé, te voy a sacar un dragón murciélago y no lo tienes. Entonces aquí pierde el que no tiene la mascota. No el que saca una legendaria primero, porque si no, no tendría sentido. ¿Has visto? Como no tienes esta mascota y yo sí. Es que no tiene ningún sentido. O sea, Superno, no has ganado. Pero aún así no habéis apostado nada. Así que Luli tampoco ganó. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues no lo había pensado, la verdad. Oye, pero esta batalla de mascotas ha sido la peor batalla de mascotas que he hecho en mi vida. Porque Lela no tiene ningún tipo de mascota. Oye, Lala, ¿qué haces? ¿Qué haces fardando aquí con tu movimiento? Es que yo no me lo puedo creer. Oye, Lela, ¿tú te has inventado que no tienes mascotas o realmente tienes tres mascotas? Es que no me cuadra esto. Solo tengo tres. A ver, yo de matemáticas voy mal. Pero creo que tú vas peor. Porque me has enseñado a bigotes, me has enseñado una vaca, un gato y un Triceratops. Entonces, aquí no me está cuadrando. Tienes que tener más de tres mascotas. Eso sí, a lo mejor no me las estás mostrando por algo. Sí, claro, tres. Y lo que me ha regalado Lala, mira. ¡Oh, un Minion! No, pues entonces tendrías cinco. Porque tienes cuatro. Más el Minion, cinco. Madre mía, Lala. Que va a ser que los profesores no se explicaban mal. Sino que es verdad que es que no atendía en clase. Porque si no, no me cuadra. Va peor en matas que yo. Pues la verdad es que sí. En fin, Lulito, os voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis un montonazo de likes para hacer más vídeos con las trillizas. Que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!